hola esto es casi más una técnica que una receta vamos a cocinar una berenjena al fuego que es muy popular en otros países yo aquí lo vi en su día en un bar que está en el mercado central de castellón pero ya os digo que en otros países es muy popular yo lo he comido sobre todo en este último viaje a israel y lo que haremos es hacerle una salsa que suele acompañar a esta berenjena y esa base de tajín como veis lo primero que hacemos es poner una rejilla en el fuego y encima la berenjena y vamos a ir dándole vueltas para que se cocine de forma uniforme nos va a quedar una piel súper crujiente que después retiraremos y el resultado final tendrá un toque ahumado brutal vamos con la salsa lo primero que vamos a hacer es picar un par de dientes de ajo si lo queréis más suave pues tostáis también los ajos o simplemente prescindís y como veis vamos dándole vueltas ya está más tierna pero aún le queda un ratín en total yo creo que menos de 10 minutos se hace muchísimo más rápido que en el horno vamos a picar también un ramillete de perejil y otro de cilantro fresco y lo mezclamos todo bueno como veis esto ya está así que lo retiramos y antes de pelar la berenjena vamos a dejar que se enfríe un poquito tenemos ahí cuatro cucharadas de tajín añadimos la picada el zumo de un limón estos son muy pequeñitos como veis esta salsa también va bien para una ensalada por ejemplo salpimentamos y lo mezclamos bien si la mezcla queda muy espesa le podemos añadir un chorrito de agua la berenjena ya se ha temperado y le vamos a quitar la piel con delicadeza para no llevarnos la carne ya veréis que sale muy fácilmente una vez bien limpia la podemos trocear una vez bien limpia la podemos trocear y le añadimos la salsa y esto es así de sencillo espero que os haya gustado un abrazo hasta luego